Esta noche está con nosotros Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Rolando Luque, como sabrán muchos de ustedes, se desempeñó en Arequipa como representante, el defensor del pueblo en los años más difíciles del fujimorismo. De los recientes conflictos sociales en Perú y de aquellos años vamos a hablar esta noche. Rolando, bienvenido al búho. Buenas noches. Buenas noches, Mabel. Encantado de saludarte. Igualmente a todos los seguidores del búho. Muy bien. Bueno, comenzaremos hablando de lo más reciente. Pese a que se derogó la ley llamada Klimper, contra la que protestaban los manifestantes de los últimos días en la carretera, en la Panamericana Sur y Panamericana Norte, continuaron todavía los bloqueos. Había como una ola contenida que todavía no desfogaba. ¿Cómo ven desde la Defensoría del Pueblo el escenario conflictivo en el Perú de pandemia, en el Perú preelectoral, en el Perú post vacancia presidencial? Bueno, concurren una serie de factores que tú los has mencionado bien y que hacen mucho más difícil y complejo tratar los casos individuales. Porque en este contexto, por ejemplo, de inestabilidad política, la percepción que tiene la sociedad es que no hay una estructura de intermediación, de intereses contrapuestos, con capacidad de reaccionar con solvencia y resolver a tiempo problemas. Entonces, tienen la tentación de llevar sus demandas sociales a una expresión directa en los hechos y eso implica tomar una serie de medidas de fuerza. Protestas sociales que se van poco a poco ganando energía, ganando fuerza y escalan hacia la violencia en muchos casos. Esa es una percepción, digamos que observable, cualquiera puede darse cuenta de una situación así. Sin embargo, han habido un par de señales en ese sentido que me han parecido importantes. Primero, la confianza que se le ha otorgado a la presidenta del Consejo de Ministros. Esperemos que esa reacción del Congreso, que incluso redujo el debate para tomar una decisión, sea una señal, aunque sea un poco tenue, pero una señal de que las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo pueden por lo menos tener unos mínimos de consenso que nos permitan llegar al 11 de abril y sacar adelante el proceso electoral que es tan importante. Pero en la base del problema, en el caso de ICA particularmente, hay una ley, una ley que ha sido cuestionada, discutida a lo largo de estos 20 años y no se tomó previsoramente las correcciones o no se sometió a una evaluación en profundidad para saber si esa renovación por 10 años más correspondía o no. Entonces, ese problema en ICA ha tenido como tres momentos. Un primer momento que ha sido el de la protesta pública muy fuerte que ha terminado en la derogatoria de la ley. Un segundo momento que es en el que estamos, en el que los trabajadores tienen una incertidumbre muy grande y una desorientación respecto de su situación laboral. Y por eso hemos pedido que se constituya en el lugar equipos del Ministerio de Trabajo, de Zunafil, para que le expliquen a los trabajadores cuál es ahora el régimen, qué va a pasar con su jornal, disminuye o no, los contratos firmados con las services siguen teniendo valor, van a tener que renovar directamente los contratos con los empresarios agroindustriales. Hay una cantidad enorme de preguntas que hemos recorrido a lo largo de varios kilómetros en contacto directo con los trabajadores. Y hay un tercer momento, te lo diré rápidamente, Mabel, que es también igualmente difícil, porque introducir modificaciones en un régimen laboral y además en el tributario no es una tarea sencilla, más aún cuando existe ya la expectativa de que esta nueva norma va a ser discutida con los propios trabajadores. Entonces, se requiere un nivel de organización y participación de los trabajadores en estos espacios, lo cual supone para el Congreso de la República un desafío logístico, supone una agilidad política y además una capacidad para identificar quiénes son aquellos dirigentes efectivamente representativos, porque el modelo laboral no ha permitido la construcción de sindicatos. Por consiguiente, no hay liderazgos claramente definidos. Ha costado mucho trabajo para los espacios de diálogo que se abrieron única identificar quiénes podían actuar como representantes. Y hasta hoy es bien difícil saberlo. Hay voceros, sí, y los representantes, no, en toda la extensión de la palabra. De manera que tenemos todavía por delante varias cosas que hacer. Bien, precisamente ese tema que mencionas, la falta de un representante, en este caso de los obreros de la agroexportación, es un problema que se presenta en diversos conflictos, ¿no? Tú como especialista me lo dirás ahora. ¿Quién es la voz representativa en un conflicto social? Digamos, hay quienes descalifican las protestas diciendo que son extremistas y tal, pero también hay infiltrados dentro de las protestas. Y esta desinstitucionalización, por ejemplo, de los gremios laborales y de otras fuentes de representación, digamos, hace esto más difícil. En ese sentido te preguntaría qué posibilidades hay de que se reactive el conflicto en Ica, en la libertad, porque si bien se ha derogado la ley, eso no soluciona el problema, como bien has mencionado. Y ya se habla, por ejemplo, de que se están despidiendo masivamente a trabajadores, algunas de estas empresas. Ayer los voceros de los empresarios han contribuido con algunas declaraciones a encender más el problema, ¿no? Por ejemplo, se ha llegado a decir que se van a ir a invertir a Chile, a Ecuador, etc. Entonces, el escenario no es el más calmo, digamos, ¿no? Sí, si nos referimos solamente a Ica, yo creo que lo que corresponde es bajar el tono de las declaraciones y más bien ponerse a trabajar en términos técnicos y jurídicos y procurar que la norma que se conciba tenga la más amplia legitimidad, con participación de los trabajadores en la medida de sus posibilidades organizativas y con participación también de los agroindustriales. Yo creo que esa fórmula es una fórmula que debe producir en el corto plazo una ley. La expectativa del Congreso es 15 días, ¿no? Lo veo un poco difícil que en tan corto tiempo se pueda llegar a elaborar una norma de esta complejidad, ¿no? Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer de manera directa. En el caso, por ejemplo, de los agroindustriales, yo esperaría que tomen la iniciativa y puedan establecer con los trabajadores una relación de confianza directa para establecer cuáles son esos términos contractuales en los que podrían ponerse de acuerdo y continuar esa relación. Estamos hablando de una actividad económica cuyos productos son perecibles. No es el caso de la minería, por ejemplo, donde la empresa minera puede acopiar mineral un tiempo prolongado y enseguida cumplir con sus contratos internacionales, llevando el mineral hasta el puerto de destino. En este caso, no. Estamos hablando de productos agroindustriales que además tienen estándares internacionales, son productos de alta calidad y se requiere la mano de obra de los trabajadores de manera urgente. Además, por una cosa que me parece muy importante, Mabel, una cosa es la propiedad privada y otra cosa es la actividad económica que es de interés público. Porque la actividad económica tiene que ver con el empleo de miles de familias y tiene que ver con el pago de impuestos y tiene que ver también con la imagen de los productos peruanos en el exterior, que es un intangible importantísimo. Por consiguiente, yo esperaría que también el sector agroindustrial pudiera tomar esta iniciativa y convertirse esos empresarios que sí de verdad son respetuosos de la ley, que no maltratan a los trabajadores, que no abusan de ellos, esos empresarios deberían convertirse en los principales vigilantes de la actividad económica. Y si su vecino o los demás allá incumplen las normas, entonces deberán denunciarlos al gremio o denunciarlos a las autoridades. Muy bien. Vamos a hablar ahora de las marchas, de lo que ha pasado hoy día de las declaraciones del señor Merino en relación a la muestra que se pensaba o se piensa, no sé, exhibir en el lugar de la memoria, pero además comunicarles a nuestros seguidores que esta noticia de último minuto, el ministro del Interior acaba de renunciar a su cargo, el señor Kluber Aliaga, ha presentado su renuncia. Esto quiere decir que la situación al interior de la policía, este conflicto con el anterior ministro y hasta con el presidente sigue escalando. Ayer el ahora renunciante ministro Kluber Aliaga se manifestó diciendo que este retiro, este pase a retiro de 18 generales fue una decisión apresurada y que de ninguna manera apoyaba las decisiones de su antecesor, pero eso implicaba también irse contra el presidente de la República. Ese habría sido el motivo de la renuncia. En fin, seguramente en los próximos minutos van a saber más cosas, pero con nuestro invitado Rolando Luque le preguntaría qué escenario cree que se viene en este conflicto con la policía y la necesidad de investigar y de llegar a fondo, que la gente lo requiere, qué fue lo que pasó en aquella marcha el sábado fatídico este donde murieron dos personas, apareció un secuestrado al día siguiente. En fin, hay un sector que quiere borrar todo eso de la memoria, ¿no es cierto?, olvidar, pasar la página, pero yo creo que la mayoría no lo desea así. ¿Cuál es en ese sentido la posición de la Defensoría Rolando? Mira, nosotros hacemos el seguimiento y la intervención en conflictos sociales desde marzo del 2004. Es decir, si alguien quiere hacer una investigación, por ejemplo, de orden académico o de otra naturaleza, encuentra en los archivos de la Defensoría la historia de la conflictividad social en el Perú. Y hemos seguido muy de cerca el comportamiento de la policía, porque es un actor importante en el conflicto. Para que se entiendan tus seguidores, Mabel, hay tres tipos de gestión que se deben combinar para resolver un conflicto. La gestión pública, que es la que corresponde al ministro, los viceministros, los directores, es decir, el personal técnico que elabora las fórmulas de solución por cada problema. La gestión de la conflictividad social, que está en manos de quienes analizan actores, contextos, problemas, medias en los conflictos, se encargan de elaborar las actas y hacer el seguimiento de los acuerdos, son los especialistas en gestionar y transformar conflictos. Y está lo que denominamos la gestión de la seguridad, que está en manos de la Policía Nacional. Cuando estas tres gestiones no coordinan adecuadamente, el manejo del conflicto es muy malo. Y hemos visto en ocasiones que procesos de diálogo que se venían desarrollando con viento a favor, de pronto una intervención policial inapropiada arruina lo avanzado. Caso concreto, Cotabambas, con la muerte de un comunero que fue velado tres días en la carretera y cambió completamente el giro del conflicto. Todo lo que se había acumulado en términos de legitimidad en la zona y de diálogo y de acuerdos quedó o pasó, como dicen los abogados, a foja cero, ¿no es cierto? Y tuvimos que empezar nuevamente bajo otro formato el acercamiento a las comunidades. Entonces el papel de la policía es fundamental, pero hay que entender que la policía no resuelve conflictos. No resuelve conflictos, pero está obligada a comprender la conflictividad social para distinguir el tipo de actor ante el cual va a intervenir. El restablecimiento del orden público requiere una especialización de control de multitudes que la tienen en sus manos las unidades de servicios especiales. Pero muchas veces, y en varios lugares del Perú, estas unidades son sobrepasadas. Y entonces se llama a DINOES. Y DINOES es una unidad que fue creada para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Tiene un entrenamiento de uso máximo de la fuerza. Por consiguiente, es un riesgo llevar a DINOES a restablecer el orden público. Esto lo hemos dicho insistentemente en nuestra relación con la Policía Nacional por escrito, en informes. Sin embargo, la falta de recursos también en la Policía Nacional hace que los especialistas en control de multitudes no tengan suficiente número como para intervenir. Pero los problemas de la policía son mucho más de fondo también, Mabel. Y esta renuncia que acabas de anunciar solo agrega más inestabilidad a la que veníamos señalando en esta conversación. Y las cosas están seguramente muy movidas al interior del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional cuando lo que necesitamos de aquí a abril, en que se produzcan las elecciones y el recambio de autoridades y la redistribución del poder, la máxima estabilidad para tener un buen proceso electoral y la policía es un factor clave en esa estabilidad. Bueno, en ese sentido, ¿qué posibilidad crees tú que pueda haya de que se reactiven de alguna manera estas marchas ya por diferentes causas como esta de los trabajadores de la agroexportación que nadie la tenía en la cabeza, ¿no? el resto de personas, quiero decir, de peruanos, ¿no? Y así debe haber diferentes sectores con problemas estructurales que no han sido resueltos en décadas y que en esta atmósfera podrían saltar la chispa y desatar un conflicto detrás de otro, ¿no? Y si la actuación de la policía sigue siendo la misma, es decir, estamos en un escenario muy peligroso, ¿es esa percepción también? Sí, es un escenario de alto riesgo en el que estamos. Estamos, diríamos, caminando por territorio comanche, ¿no? En cualquier momento y en cualquier lugar del Perú salta la chispa y se van a producir enfrentamientos. En el Perú tenemos 191 conflictos sociales, de los cuales 147 son conflictos que están activos, conflictos activos. Y tenemos 92 procesos de diálogo en marcha. ¿Qué pasó en marzo cuando se decretó el estado de emergencia y las medidas rigurosas de cuarentena provocaron que los derechos se restringieran y por consiguiente esas mesas quedaran como congeladas? Pero la conflictividad se fue embalsando en el Perú. Se expresó de otra manera relacionada con la pandemia denuncias, por ejemplo, de contagios al interior de penales, el traslado humanitario de personas que quedaron varadas, problemas al interior de los proyectos mineros e igualmente demandas planteadas por personal de salud en plantones frente a los edificios de sus hospitales porque no tenían acceso a elementos de bioseguridad. Es decir, la conflictividad nunca se detuvo en el Perú, se expresó de otra manera. Pero los conflictos que veníamos tratando con anterioridad, esos quedaron como estancados. Entonces, ¿qué le dijimos en su momento en julio en un informe y antes a través de un oficio al Poder Ejecutivo? Le dijimos diseñen una estrategia para continuar con los procesos de diálogo a través de modalidades a distancia y en la medida de lo posible presencialmente si es que se pueden tomar todas las medidas de precaución que correspondan. Bueno, no fuimos suficientemente oídos, fueron pocos los casos en los que se logró entablar esta comunicación a distancia. Aportamos además bastante información sobre dónde era posible establecer esta conectividad y realizar telereuniones para que para que el trabajador el campesino el obrero no sientan que el Estado se había desinteresado de sus demandas sociales y había como roto la relación ¿no? Porque justamente esa es la percepción que está en la base de los reclamos actuales. Para que no se embalsen como tú como tú dices porque además de repente la la precariedad económica muchos han perdido el empleo o en fin este esa ese congelamiento no es que ha vuelto las cosas al Estado en que estaban en marzo sino que la probablemente los ánimos sean menos propicios para el diálogo por ejemplo. Mire yo creo que a lo largo de estos años hemos probado que la sociedad peruana es un poco más dialogante cuando hicimos una investigación sobre el valor del diálogo en el Perú aplicamos una encuesta a nivel nacional y salieron tres resultados primero que las personas más o menos en un 70% valoraban el diálogo como un mecanismo para resolver conflictos era sumamente alentador ¿no? Pero en segundo lugar lo decían con toda franqueza ¿no es cierto? que no sabían dialogar que no estaban familiarizados con el diálogo y les costaba mucho trabajo entablar el diálogo podemos ser los peruanos muy conversadores pero otra cosa es sentarse a dialogar con la intención de resolver un problema es decir ahí hay una serie de habilidades y de técnicas de negociación que no forman parte de nuestro bagaje cultural ¿no? Y en tercer lugar eran muy claros al decir que las autoridades no eran lo suficientemente dialogantes ¿no? Esas tres cosas las tenía muy claras ¿no es cierto? Entonces tenemos en la base una cultura que proviene más bien de experiencias autoritarias y eso a veces nos sorprendemos y decimos ¿por qué es que no se por qué no pueden entender tal o cual cosa o por qué no podemos resolver esto por el diálogo? Bueno ocurre que todo el siglo XIX nos hemos pasado enfrentados con caudillos o militares y durante el siglo XX la mitad o poco más de la mitad del tiempo han sido dictaduras militares los largos autoritarismos que han suprimido la oportunidad o posibilidad de los peruanos de educarse democráticamente la democracia es un proyecto educativo hay que aprender a ser un demócrata ¿no? y el diálogo es el centro es la base es el eje a través del cual la democracia se desenvuelve entonces tenemos ese déficit pero no obstante eso Mabel del 2016 a la fecha hemos subido como en 18 puntos nuestra capacidad de dialogar hay más procesos de diálogo hay más disponibilidad para dialogar advierto que los dirigentes son más pragmáticos en ese sentido y menos ideologizados porque cuando hay mucha ideología de por medio se vuelve el diálogo de sordos hay mucha intransigencia pero cuando hay pragmatismo y están mirando la reivindicación y el resultado de la negociación yo creo que allí avanzamos mucho más rápido y yo estoy viendo ese tipo de dirigentes en la actualidad muy bien había una publicación que menciona que la defensoría cree que hay por lo menos cinco conflictos que están muy encendidos por decirlo de alguna manera que podrían estallar en cualquier momento desde como por ejemplo lo que pasó con los obreros de la agroexportación quizá nos puedas decir cuáles son esos conflictos y si en Arequipa hay algún conflicto importante que merezca atenderse pronto que las autoridades vayan previendo y la aparición de estos escenarios ¿no? Sí mira en realidad Mabel uno podría seleccionar más de cinco y si vamos un poco más allá los 147 conflictos que están activos podrían en algún momento pasar a medidas de fuerza o podríamos decir incluso que están anunciadas una serie de protestas hacia adelante que también podrían traer circunstancias complicadas es bien difícil hacer una predicción respecto de qué conflicto puede estallar en términos violentos sin embargo hay algunos que por sus características lo que hemos hecho es más bien decir bueno pónganle un poco más de empeño en estos casos porque son casos que están maduros y son casos que deben ser tratados urgentemente ¿no? y algunos de ellos que tienen un historial un poco largo como el caso de Cotabambas por ejemplo en la provincia de Chalhuahuacho ha bloqueado las carreteras ha complicado la situación de MMG Las Bambas sin embargo ya hay una luz un poco de esperanza en el sentido de que han aceptado una reunión el día miércoles que viajan tres ministros a la zona ¿no? entonces eso vuelve a encauzarse una prueba más de que el bloqueo no tiene una razón política e ideológica sino tiene una intencionalidad de llamar la atención y de convocar al Estado desde luego hay que ser muy claros en relación a las medidas de fuerza los bloqueos de carreteras están previstos y penados en el código penal peruano ¿no? todo bloqueo de carretera desde luego que cuando la gente sale a marchar por las calles e interrumpe el tránsito a eso no le podemos considerar un bloqueo de una vía pública pero cuando de manera persistente durante un tiempo prolongado se interrumpe la vía de comunicación y no se permite el paso de ningún vehículo y quedan hileras y hileras de vehículos en la carretera durante cinco días como en el caso de Ica con gente en situación de vulnerabilidad ¿no es cierto? niños, niñas adultos mayores mujeres embarazadas personas enfermas que necesitan ser trasladados inmediatamente por eso es que promovimos en Ica un corredor humanitario para que estas personas pudieran salir pero entonces ahí es inexcusable que el bloqueo ¿no es cierto? sea un acto ilegal ¿no? está causando un perjuicio a los derechos de otras personas entonces Cotabambas es un caso el caso de las cuatro cuencas y de las cinco cuencas en la Amazonía peruana tiene años tiene años desde antes incluso del llamado Baguazo ¿no es cierto? ahí hay una agenda para cierre de brechas que no termina de cuajar y hay un reclamo o diríamos que bastante justo sobre la contaminación por las actividades hidrocarburíferas de la zona ¿no? igualmente hay un problema muy serio de contaminación ambiental en Puno en la zona de Coata del río Coata ¿no? hay unos vertimientos que probablemente sean dicen unos de la minería ilegal pero otros dicen que son también de los servicios de agua y desagüe de Juliaca o de otros distritos de la zona ¿no? eso también está llevando a la población a exacerbarse porque estamos hablando de una afectación directa al agua de consumo humano de las personas y así por el estilo hay varios otros casos a nivel nacional que están o que merecen una atención inmediata y en Arequipa en el caso de Arequipa perdón en realidad las cosas están un poco más calmadas en Arequipa sin embargo hace unos días hubo un enfrentamiento entre mineros informales y personal de una compañía minera en Atico en Carabelí ¿no? donde han habido heridos e incluso una persona desaparecida que está siendo buscada por la policía por sus familiares y hay el temor de que pudiera aparecer fallecida ¿no? Muy bien bueno muchas gracias Rolando por esta comunicación estaremos en contacto y esperemos que estos escenarios riesgosos que has descrito no se lleguen a presentar Muchas gracias a ti Mabel y felicitaciones por el programa y también por esta larga trayectoria periodística en Arequipa gracias muy amable gracias Gracias.